Esta es la maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, con crea un incubador de empresas y también con el apoyo de CIPA Business School y visibilidad en el noticiero económico antioqueño. Esta emprendedora que vamos a tener a continuación es una historia más que empresarial, es una historia de vida. Es una persona que a los 35 años dice, bueno, yo ya creo en mi familia, me voy en busca de mis metas profesionales y luego se decide convertirse en empresaria. Me da mucho gusto saludar a Diana Vega Londoño, que es la gerente general de CICUINTEC, Gestión Humana Integral. Contemos que CICUINTEC IN es una herramienta que brinda soporte al área administrativa y de talento humano de las MIPIMES, empresas pequeñas y medianas, a través del fortalecimiento de sus procesos administrativos requeridos por la organización. Estamos hablando de implementación de sistemas de gestión de riesgo en seguridad y salud en el trabajo, evaluación de desempeño por competencias, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, manuales de funciones, reglamento interno de trabajo, entre otros, así como el fortalecimiento de competencias a nivel personal y organizacional de sus colaboradores. Diana, bienvenida. A ver, ¿cómo es eso de que usted decide ser emprendedora cuando cumple 40 años? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos y Ana Liliana. Sí, es una historia muy bella que llevo con mucho orgullo a toda parte de donde puedo contarle y se me presenta la oportunidad porque es una opción de vida donde nosotros como mujeres también podemos hacer nuestro sueño realidad y no solamente quedarnos como amas de casa, ¿cierto? Hace mucho tiempo era un sueño que venía persiguiendo de estudiar y profesionalizarme y logré ser psicóloga, más no fue suficiente para mí, quise hacer mi especialización en psicología organizacional y hoy pues me encuentro exitosamente desempeñándome como gerente de mi empresa Psicoteíngexión Humana Integral. Bueno, muy bien. Usted dice que una de las claves dentro de la empresa que ha descubierto que son muy importantes es lo que tiene que ver con hacer alianzas. Claro que sí. ¿Por qué? Sí, el tema de hacer alianzas estratégicas para mí es fundamental porque se brinda el gana y gana y el plan de ayuda y cooperación mutua. Es decir, que siempre enfocados en ayudarnos mutuamente, como bien lo dice la palabra, y que entre todos podamos hacer equipo y estas necesidades específicas de nuestros micro pequeños empresarios y de todas las empresas en general que requieran de nuestros servicios, pues realmente se han llevado a cabo de la mejor de las maneras. Entonces, basados en esa estrategia que es la alianza. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí le voy a dar el paso a Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incluso de Empresas, y ella le va a formular algunas preguntas y también lo que nos llega a través del chat en vivo, porque la idea de esto es que vamos a interactuar con la gente que nos está viendo en diferentes países de Iberoamérica. Bueno, bienvenida y felicitaciones por ese emprendimiento. También queremos compartir el saludo que nos da Gladys, Cecilia Gómez Jerez, ella nos saluda desde Chile. Y ella también quiere preguntar qué se necesita, qué estudios tiene que realizar antes de emprender una idea de negocio. Las ideas de negocio se emprenden con o sin estudio, pienso yo, pero en mi caso necesitaba tener los estudios de psicología porque era una madre que estaba preocupada por la crianza de sus hijos y la manera como llevar a cabo esta situación. Pero luego de estar ya estudiando yo quise especializarme. No necesariamente es algo que todo el mundo debe hacer porque simplemente las ideas de negocio son el fruto de un proyecto de vida que desde hace mucho tiempo alguien quiere llevar a cabo de la mejor de las maneras. Y cuando digo de la mejor de las maneras, es solucionando necesidades y expectativas tanto personales como de los demás. Eso es muy importante, Diana. Pero a Gladys también le queremos decir que fuera de todo ese conocimiento técnico que se debe tener para poder emprender, es importante tener unos estudios de la idea de negocio. Y en la idea de negocio el más básico es el plan de negocios o modelo de negocios. Por dónde ingresan los recursos que van a monetizar esa idea. También es muy importante tener en cuenta cuál es el nicho de mercado, cuál es el estudio de factibilidad financiera, cómo se hace rentable esa idea de negocios. Eso básicamente es lo que mínimo tenemos que tener claro al momento de abrir una iniciativa. Pero Diana, te quería inclusive que tienes varios saludos. Uber Londoño desde Santa Rosa de Osos quiere felicitarte lo mismo que Diana Andrea Oza desde Montería. Muchas gracias. Son personas que conozco y que amo con todo mi corazón. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que vamos con esa gran conclusión. Sí. Que es muy importante esta historia que escuchamos de Diana. Y tiene que ver con que nunca es tarde para emprender. Cuando nosotros tenemos un sueño, hemos desarrollado una habilidad, así nos falten competencias, debemos enfrentarla, ir por esas competencias, desarrollar la capacidad y emprender. Definitivamente la pasión y el esfuerzo son fundamentales para que se logre un emprendimiento exitoso. Y Diana nos lo demuestra. Diana, después de esa conclusión vamos un minuto por aquella cámara que la va a enfocar en primer plano para que usted nos diga por qué la gente que la está viendo en diferentes ciudades y países debería hacer negocios con Psicotec. Bueno, Psicotec es una empresa de servicios que se especializa en el fortalecimiento del talento humano y empresarial. En este momento hemos hablado de que nos enfocamos en las necesidades específicas de nuestros clientes. Y en ese sentido estamos hablando en este momento de la implementación del sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Para nuestras empresas hay una propuesta que es desde el Gana y Gana o Plan de Ayuda y Cooperación Mutua, donde a partir de un salario mínimo hasta 10 empleados se puede hacer la implementación de este sistema de gestión de riesgos. Tenemos un grupo interdisciplinario por especialista en salud ocupacional y desde mi lado como especialista en psicología organizacional donde podemos brindar apoyo a esa necesidad específica y a la vez que esta responsabilidad que es algo legal para todas las empresas en este momento, porque la resolución 1072 del 2015, pues sea también parte de la responsabilidad social que nosotros manejamos en el psicotec y gestión humana integral. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo. Créame, también con el apoyo de Seipa Business School. Mil y mil gracias. A ustedes. Es una experiencia maravillosa y esperamos seguir contando con todo este trabajo tan bonito que se está dando a través del maratón de emprendimiento. Muchas gracias a todos. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy cortica, muy cortica, para que lleguemos a continuación con nuestro siguiente emprendedor.